Hola, ¿cómo me ha dolido lo de Mila Ximénez? ¿Te ha dolido? Oye tía, qué fuerte que te he estado viendo cantar y el único día que por guión tienes que cantar mal, ¡Vallentonas! ¡Fuerte aplauso! ¡La has cantado el mundo! ¡Qué lágrima! ¿Por qué eres así? ¿Tan así? No lo sé, perdona, es que me he emocionado. Bueno, muchas gracias. Bueno, todos sabéis que en el fondo ni estoy loca ni canto mal. Efectivamente. Vamos a volver al guión. Volvamos al guión. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué te cuentas? Pues hoy traigo mogollón de cosas, así que vamos rapidito con la imagen del día. A ver, ¿tambú tapillar tirando la basura a los del cuore, verdad? ¡Qué cabrona! ¡No! ¡No! Aquella fue buena, pero no. Solo has recetado lo del...